Un camino siempre incierto es la vida Como un juego de verdades y de mentiras Y que fácil es perderse con palabras y promesas En un negro torbellino se nos vuelca el corazón Como noches sin estrellas, como sombras Nos paseamos por el mundo sin razón Hasta que el amor un día hace que nos hierva el alma Nuestras penas son caudales, laberintos de pasión Réscátame de perderme la vida sin ti Ayúdame a encontrar la salida y así Juntos ir desafiando el destino Descubriendo un sendero hacia el sol Para que nada ni nadie nos pueda ya separar Caminando siempre a ciegas yo vivía Apostando todo en vano al amor De tristeza y alegrías se nos va llenando el alma Descubriendo un salida Descubriendo un salida y así Juntos ir desafiando el destino Descubriendo un sendero hacia el sol Para que nada ni nadie Rescátame de perderme la vida sin ti Ayúdame a encontrar la salida y así Juntos ir desafiando el destino Descubriendo un sendero hacia el sol Para que nada ni nadie Nos pueda ya separar Nos pueda ya separar Nos pueda ya separar Música 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 Música